El caso de Yolanda Andrade La empresa con Joaquín Guzmán lo era, alias El Chapo, pues se dijo que era su cómplice en el lavado de dinero, entre otras cosas pero nunca se comprobó nada. En varias ocasiones Kate del Castillo se declaró inocente y señaló al gobierno de Peña de perseguirla injustificadamente, por lo que decidió irse del país. Sin embargo, ahora que Peña dejó la presidencia, la actriz decidió regresar, pero Yolanda Andrade declaró en una entrevista para de primera mano que aunque le da gusto, Ella no se reencontrará con Kate, pues están distanciadas, no hay comunicación, yo no te puedo decir mentiras, hace mucho tiempo que yo no hablo con ella. Éramos muy unidas, todas somos muy amigas, pero yo con Kate no he hablado, soy la única que no ha hablado con ella. Respecto al motivo del dicho distanciamiento, Yolanda Andrade no dio detalles pero al parecer fue el escándalo con El Chapo el que fracturó la amistad. Ha sido un deseo de ella de hacer una película, y yo creo que todo lo que le ha pasado se ha convertido en una película. A mí me afectó públicamente, se dijeron muchas cosas, que yo me había metido en no sé que yo ni siquiera iba a hacer un personaje de su película, y es bien delicado y bien doloroso porque yo la consideraba mi amiga, pero ahorita en este momento, yo creo que ninguna de las dos, o por lo menos yo, yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola. Yolanda Andrade manifestó que todo el tiempo que Kate del Castillo tuvo problemas, su grupo de amigas la apoyó y que a su regreso no tiene intenciones de reencontrarse, contrario a Monserrat Oliver, amiga en común, no se trata de pedir ni ofrecer disculpas, se trata de que cada quien haga la película de su vida, con el elenco que decida. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ya no. Fuentes, tribuna y Youtube, de primera mano anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!